La gente de Orbita Rock Rock al Parque 2015, 21 años de este grandioso festival, acompañando a la escena local y a las bandas digitales que han participado en esta nueva versión del festival, así con la gente de Tapan. Muchísimas gracias muchachos y bueno, lo primero, las impresiones de su presentación en Rock al Parque 2015. Bueno, hola, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Las impresiones de nosotros, uff, hermano, pues sentimos que hubo mucha conexión con la gente, que hubo mucha buena energía y que eso hizo que las cosas fluyeran de una manera, pues, diferente. Ya hay un trascender y ya tienen un poco más de recorrido, digamos, voz dentro de la música y todos los integrantes de la banda, entonces, ¿cómo ven este Rock al Parque 2015 ustedes como banda que hace parte de la escena digital y que hace parte del rock nacional? Bueno, Rock al Parque como siempre es, siempre va hacia adelante, siempre va cambiando y va mejorando, creo yo. Bueno, nuestras impresiones son que es un espacio, un espacio maravilloso que tenemos aquí en Bogotá y que debemos gozárnosla con toda. Tomando un poco el eslogan de Rock al Parque este año, cultura y paz, ¿cómo ustedes en sus presentaciones, con sus letras, con su música, hacen cultura y paz? Bueno, pues, la música principalmente es cultura y la gente que ama la música y asiste a este tipo de eventos, pues tiene eso, hay algo especial que valora en la música y como que resaltar esos valores, la música es paz. Y la gente que viene aquí yo creo que viene a eso, a estar en buena onda, a estar en paz y ya de por sí todo el mundo está en muy buen parche y pues eso es lo que hay que aportar con el rock. Como lo dijimos también en el toque, como un denominador en la cultura de la paz es el rock, porque el rock es cultura y el rock es paz también. Bueno, después de Rock al Parque, ¿qué otros proyectos tienen? ¿Van a tocar en algún lugar? ¿Algo que le podamos adelantar a la gente de Orbiter Rock que se enamoró de la música de Tapan y que vio ese toque espectacular? Bueno, pues vamos a tener un toque este jueves 20 de agosto en la ventana con un artista que se llama Reyes y no es Carlos Reyes, es Reyes, es un artista venezolano que tiene una música muy bacana, les recomiendo también y vamos a tocar con él y están todos invitadísimos, ese es el primero, posiblemente vayamos a tocar a Pereira es algo que estamos ahí como cocinando y viene el lanzamiento del disco también de Teoría de la Máquina Imperfecta. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Teoría de la Máquina Imperfecta lo estaremos lanzando más o menos en un mes, yo en este momento estamos cuadrando la fechita pero si quieren saber y estar enterados de eso pues visítenlos en www.tapanmusic.com La gente de Tapan en Orbita Rock.com, muchísimas gracias muchachos y dejémosle un saludo a la gente de Orbita Rock y que sigan conectados con el rock nacional y lo más importante, con Tapan. Palseros de Orbita Rock, un saludo, yo soy William Tapan, Camilo Cruz, Adolfo Torres y hermanos los invitamos a que se gocen, que se soye en este rock al parque, que está una chimba y vengan, el clima está una chimba también.